Bienvenidos amigos a su canal El Salvador en el campo desde el rancho El Picudo Les mostraremos el ordeño de una vaca que está en venta Aquí nos van a dar los detalles a continuación Vaca, parida de segundo parto, nombre Zarca Hace como dos o tres semanas anduvo con toro Con toro búcerate Muy bien y ahorita aquí a Cristian le vamos a preguntar O más bien dicho que nos hable otros datos de esta vaquita Cristian te escuchamos Pues Ricardo esta vaca es una Holcine pura Este es su segundo parto La cría pues en este caso tiene tres meses de edad Quizás muchos estén preguntando que le dan de comer para que estén así Pues prácticamente le dan silo Están comiendo verde ahorita Cuba 22 Básicamente es una vaca que la tienen semiestabulado Anda por 25 a 30 botellas de leche Pues si los amigos se lo están preguntando Digo que le dan de comer Porque así mantienen siempre La cantidad de leche y no se pierde Excelente y para que ustedes lo puedan comprobar Vamos a dejar el ordeño para que ustedes lo puedan disfrutar La cría La cría La cría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!